¿Quién es el candidato de Guillermo Lazo? A que no adivinan, aquí se los dejo Gracias Freddy por el apoyo que nos estás dando Aquí junto a Son Polanco, el hombre valiente de Esmeralda Ahí junto a los tiguerones hicimos un mítin espectacular Y Esmeralda se levantó Hoy Esmeralda es diferente junto a nuestro querido amigo Víctor Hugo Coordinador de Pichincha, somos el equipo de gente buena de Pichincha Somos el equipo ganador, somos gente buena Y es que dice Alex Llano, periodista Es Fernando Villavicencio, el que votó y hasta defendió Hasta hace poco en el juicio político presidencial Y como si fuera poco, es candidato del partido de las saca ojos María Paula Romo, de quien decía era la repartidora de hospitales La denunció, le hizo de todo Y hasta ahora dice que él no va a gobernar con los que repartieron los hospitales Qué sinvergüenza Definitivamente la sinvergüenzada es la que está de por medio en estas candidaturas Cualquier cantidad de sinvergüenzas en este proceso electoral Hemos escuchado varias veces que el gobierno no tiene candidatos Que no existe preferencia electoral del presidente Lazo No tiene ningún sentido para mí hacer campaña Por eso hemos decidido no presentar candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la república Lo escucharon bien, entonces ¿de dónde salen ellos? Fernando Villavicencio, por Construye Estuvo los dos años de gobierno junto a Lazo Es evidente que es algo contento de carón de electas la reunión con el presidente Guillermo Lazo Entonces me dijo, me gustaría que me acompañes en mi cruzada anticorrupción Desde la comisión de fiscalización Ahora le digo, eso me gusta Y llegó a esa comisión para tapar todo de Lazo Tapó los Pandora Papers Tapó el informe León de Troya Y fue el mayor defensor dentro del juicio político a Lazo Uno de sus aliados recientes es Fernando Villavicencio en la asamblea Pero si él está con nosotros Me voy a referir a otro Y he hablado permanentemente con él Por quien voté y a quien apoyé Y ahora es candidato por el partido de quien acusó de repartidora de hospitales El reparto de un gran sector Seguió con base a una reunión, a un acuerdo político Realizado en el despacho de la ministra del interior, María Paula Romo Villavicencio con el partido de María Romo Oye, Fernando, pero cómo te fuiste a meter con ese partido Yo les digo, todos entramos dispuestos a contaminarnos Sí, si yo entro a destapar una alcantarilla Tengo que mancharme de mierda, punto Aquella que el presidente Lazo calificó como buena política Y ha hablado de María Paula Romo para explicar el perfil Y yo estoy pensando en que sería una gran funcionaria del Estado ecuatoriano Y entonces Gracias por ver el video Gracias por ver el video